Yo me perdí en la montaña, tan solo era pa' buscar una mandarina Le dije a un man que me lade porque parece que solo crecían en la cima Le dije que capaz que era mentira, por eso fui y le pregunté a un gurú Me dijo que me coma una manzana y que después se le haga comida Toma mi crew, mi crew, me dijo que anda boludo, vegano, tenés que comer Toma mi crew, me dijo que me coma una manzana y que después se le haga comida